En Alemania 2006 Argentina derrotó a México 2 a 1. Rafa Márquez abrió el marcador para el equipo dirigido por Ricardo La Volpe. Hernán Crespo lo igualó para el conjunto conducido técnicamente por José Néstor Pekerman. Y en el alargue un golazo de Maxi Rodríguez le dio la clasificación a Argentina que avanzó y luego fue eliminada por Alemania en los cuartos de final. En Sudáfrica 2010, ya con Diego Maradona como técnico, Argentina derrotó 3 a 1 a México. Dos goles de Carlos Tevez y uno de Gonzalo Higuaín para el equipo albiceleste. En tanto, para el conjunto mexicano convirtió Chicharito Hernández. También se enfrentaron en 1930 en la Copa del Mundo de Uruguay. Fue victoria de Argentina 6-3 en fase de grupos frente a la selección mexicana. ¿Qué se espera para este juego entre Argentina y México en Qatar 2022? Adán Amarilla con más detalles. Un partido con antecedentes en varias ediciones anteriores y con una rivalidad ya bien definida de parte de ambas selecciones y con necesidades bastante parecidas. Argentina que arrancó con una derrota sorpresiva, más allá del resultado ya con el planteamiento táctico que le propuso Arabia Saudita y ella ante lo cual no pudo responder. Y México con algunas sensaciones de mejoría con respecto a su antecedente, sobre todo en los últimos partidos amistosos, están en la antesala de un duelo que promete mucha emoción y ojalá muy buen fútbol.